Buenos días, por aquí compartiendo ya la presentación. Pues, primeramente les agradezco su asistencia esta mañana y también agradezco la oportunidad de compartir este tema a través de los adiestramientos que ofrece el Centro de Excelencia Académica. Para esta mañana vamos a estar trabajando con el tema de la realidad aumentada en la educación. Este webinar particularmente va a trabajar con la exploración y el impacto que han tenido las aplicaciones de la realidad aumentada en el ámbito educativo. Así que vamos a tener la oportunidad de profundizar en cuáles son los conceptos fundamentales de la realidad aumentada y también comprender cómo esta tecnología está transformando la forma en que se enseña y cómo nuestros estudiantes están aprendiendo. Además, vamos a presentar algunos ejemplos concretos de cómo puede ser su implementación en distintas áreas educativas y los resultados que tiene, los beneficios y los desafíos que también existen en la implementación de la realidad aumentada. Finalmente, vamos a analizar algunas estrategias para integrar eficazmente la realidad aumentada desde el espacio curricular y también desde cada experiencia de aprendizaje que nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes para fomentar en ellos un aprendizaje significativo, un aprendizaje mucho más activo y nosotros poder también fomentar la competencia académica en un entorno digital. Por lo tanto, para esta mañana, los objetivos de este adiestramiento es que podamos explorar esos beneficios potenciales de la realidad aumentada en la mejora de la experiencia del aprendizaje para nuestros estudiantes. Identificar cuáles son esos ejemplos de aplicaciones exitosas y analizar la eficacia de las realidades aumentadas con otros enfoques pedagógicos tradicionales. Y vamos a ver acá cómo nosotros podemos suplementar nuestras prácticas docentes que estamos trabajando ahora mismo en la sala de clase presencial o en modalidad híbrida o incluso a distancia con algunas actividades que están desarrolladas en experiencias utilizando realidad aumentada. Así que comenzamos definiendo qué es la realidad aumentada. Y nosotros podemos definir la realidad aumentada como un punto entre lo que es la realidad y la realidad virtual. Cuando nosotros pensamos en la realidad aumentada, estamos trabajando con elementos que tienen un componente virtual y también estamos trabajando con elementos dentro de nuestro entorno real. La realidad virtual, cuando estamos trabajando con realidad virtual, el usuario está inmerso en ese mundo. Así que la idea de la realidad virtual es que pierda la noción del mundo real alrededor de él, pero en la realidad aumentada se alimenta de la realidad del usuario. Él la utiliza como base y realmente lo que hace es enriquecer con elementos virtuales superpuestos o combinados con el mundo real. Así que la realidad aumentada va a estar en ese punto medio entre lo que es la realidad y el entorno físico del usuario y lo que sería la parte inmersa completa de la realidad aumentada. En el caso de cómo nosotros podemos entender la realidad aumentada, pues la realidad aumentada va a suponer esa visualización a través de una pantalla. Así que vamos a conocer más adelante los dispositivos que necesitamos para trabajar con la realidad aumentada. Y todo siempre va a ser a través de una pantalla y otros requisitos técnicos. Pero la idea es que a través de ese dispositivo o de esa pantalla, el usuario pueda tener objetos u otras capas de información que no están en el mundo real. Así que vienen a ser elementos que van a enriquecer esa experiencia de aprendizaje utilizando nuestro entorno real, pero con elementos y objetos que son virtuales. Y también la realidad aumentada nos va a permitir trabajar con la interacción entre el usuario, el dispositivo y su entorno físico de una forma mucho más digital y mucho más enriquecedora utilizando esas características de lo que es la realidad aumentada. Ahora, hablando de las características de un sistema de realidad aumentada, pues realmente cualquier experiencia, cualquier objeto de aprendizaje basado en realidad aumentada, va a combinar elementos reales y elementos virtuales en el entorno físico real. También va a tener un componente de interactividad y esa interacción va a ser en tiempo real. Y también va a registrar y posicionar los elementos virtuales considerando la tridimensionalidad del mundo real. Así que nos vamos a alimentar, ¿verdad? Dentro de estas experiencias de realidad aumentada, vamos a utilizar diferentes elementos, tanto de la realidad, ¿verdad? Del entorno real como de la virtualidad, utilizando tecnologías de tridimensionalidad, utilizando tecnologías interactivas, incluso audio, video y la retroalimentación táctil, porque todas las interacciones las vamos a estar llevando a cabo a través de un dispositivo. Así que también parte de esa interacción es poder trabajar con operaciones en ese dispositivo. Cuando pensamos en la realidad aumentada, vamos a tener en consideración cuatro dimensiones en esas experiencias de aprendizaje que nosotros podemos desarrollar en base a esta tecnología. Una de las primeras dimensiones es el movimiento. Así que en la realidad aumentada, nosotros podemos activar la participación de los estudiantes a través del movimiento y la exploración de nuestro entorno físico. En la segunda dimensión, es la dimensión de escala y proximidad, donde podemos tener la oportunidad de presentar objetos en tamaño real y que también se pueden ver en diferentes perspectivas que en la realidad no sería posible. La tercera dimensión es el contexto. Y esto va a ser bien importante nunca desconectar el contexto del elemento de la realidad aumentada. Y en el caso del contexto, pues estamos hablando de conectar ese aprendizaje con el mundo real, porque podemos permitir que los estudiantes visualicen los conceptos abstractos en el contexto de su propio entorno. Y el elemento de interactividad también viene a ser una dimensión dentro de estas experiencias para entonces poder provocar esas experiencias interactivas donde los objetos virtuales van a responder a las acciones del mundo real. Y los objetos del mundo real pueden desencadenar experiencias virtuales. Y vamos a ver cada una de estas dimensiones con algunos ejemplos que podemos encontrar en diferentes aplicaciones de realidad aumentada. La primera dimensión es la del movimiento. Como mencionamos, realmente esta dimensión lo que va a causar es que los objetos virtuales van a tener una capacidad de rotarse, de moverse o de interactuar de alguna manera en respuesta a las acciones del usuario o a los eventos del mundo real. Donde nosotros podemos ver un ejemplo de lo que sería esta dimensión del movimiento, es, por ejemplo, en Google Sky Map. Google Sky Map es una aplicación que nosotros podemos descargar en nuestro dispositivo y nosotros podemos, utilizando la cámara del dispositivo, posicionar nuestro dispositivo hacia cualquier espacio, ¿verdad? Marcando particularmente cualquier espacio en el cielo y podemos ver a través de la aplicación cuáles son esos planetas, esos satélites, todos esos elementos que están a millones de millas a distancia y los podemos tener de forma virtual en nuestro dispositivo y adicional a eso, podemos interactuar con ellos. Podemos marcar sobre cada uno de esos elementos, podemos incluso trabajar con el concepto de añadir información adicional a esos elementos, podemos tener también videos, imágenes y otros elementos adicionales para cada uno de esos componentes que tenemos, ¿verdad? Para cada uno de los planetas, para cada uno de los satélites que nosotros podemos ver y explorar en este tipo de aplicación. Una aplicación como Google Sky Map, si nosotros nos movemos en nuestro espacio y vamos apuntando en diferentes direcciones, la aplicación y los objetos en la aplicación se van a mover y se van a ajustar según la dirección donde nosotros estemos posicionados, ¿verdad? Y donde estemos proyectando con la cámara de nuestro dispositivo. Esto es un ejemplo de cómo la dimensión del movimiento trabaja en una aplicación de realidad aumentada. La segunda dimensión, que es la dimensión de escala y proximidad, realmente permite que nosotros podamos ver objetos virtuales en su tamaño real y experimentar esa sensación de cercanía o de distancia con respecto a ese objeto. Un ejemplo que nosotros podemos utilizar para tener de forma más clara lo que significa esa dimensión de escala y proximidad es una aplicación por ejemplo de anatomía donde el estudiante desde su espacio desde su entorno digamos su pupitre su escritorio puede abrir la aplicación y puede trabajar con alguno de los componentes por ejemplo un corazón y puede ver todas las áreas del corazón puede acercar y puede alejarse de ese objeto virtual a través de su dispositivo puede tener diferentes exploraciones con ese elemento que en la vida real no sería posible tener un corazón en su mano y poder ver todos los elementos internos del corazón y hacer acercamientos para ver más en detalle cada uno de esos elementos y tener información integrada. Estas aplicaciones de realidad aumentada realmente permiten a través de la dimensión de la escala y proximidad que el usuario pueda manipular esos objetos y que el usuario pueda trabajar con cada uno de los elementos que están en esa experiencia de realidad aumentada usando las características de la aplicación y las características de la misma experiencia de aprendizaje. El otro elemento o la otra dimensión es la dimensión de contexto y la dimensión de contexto pues realmente la vamos a trabajar dependiendo del área donde estemos desarrollando nuestra experiencia de realidad aumentada la disciplina el tema que vayamos a trabajar. Sin embargo cuando estamos trabajando en el diseño de estas experiencias el contexto va a tener una importancia porque entonces implica la capacidad de poder conectar ese contenido virtual que le estamos presentando con el entorno real del usuario y esto va a permitir que el estudiante pueda manejar conceptos abstractos de forma más relevante y de forma más conectadas a las situaciones del mundo real. Un ejemplo de cómo se puede manejar contexto utilizando herramientas de realidad aumentada es por ejemplo aplicaciones que precisamente traen elementos históricos elementos de información real de eventos de espacios de lugares de ciudades pueden ser temas políticos pueden ser temas filosóficos religiosos simplemente lo que hace la aplicación es proveerle al estudiante dentro de esa experiencia de aprendizaje en realidad aumentada todos los elementos que el estudiante no puede tener en su espacio o en su entorno real. O sea, podemos ver desde eventos concretos por ejemplo representaciones visuales donde podamos ver cómo fue una guerra histórica en específico o cómo fue el cambio de una ciudad a través de diferentes épocas o a través de diferentes siglos. Podemos ver incluso elementos históricos geográficos que ya no existen así que hacer esas referencias y entonces que el estudiante tenga en un entorno de realidad aumentada ese objeto que lo pueda explorar que lo pueda girar que pueda entrar en ese espacio que pueda manipular cada uno de los objetos y de los elementos utilizando su dispositivo y utilizando su entorno o su espacio real. Y la última dimensión es la dimensión de la interactividad y básicamente la interactividad lo que va a implicar es que los objetos virtuales que nosotros estamos trabajando en esa experiencia de realidad aumentada responda a las acciones del usuario o a eventos del mundo real. Eso va a crear una experiencia mucho más inmersiva y mucho más participativa. La mayoría de las aplicaciones o debo decir casi todas las aplicaciones de realidad aumentada tienen ese elemento de interactividad ¿por qué? Porque es una dimensión importante pero para que tengan un ejemplo de lo que puede ser un elemento de interactividad hay muchos museos muchos parques muchos espacios naturales muchos espacios turísticos que utilizan la ventaja de la realidad aumentada para ofrecerle a los visitantes una experiencia mucho más enriquecedora por ejemplo hay guías visitadas en museos que no requieren que una persona esté con el participante o esté con la audiencia sino que cada persona cuando entra al museo o entra al parque escanea a través de un código QR la aplicación o la experiencia de la visita mientras va por cada una de las instancias cada una de las salas puede ir escaneando con su teléfono móvil su cámara esos puntos donde hay elementos virtuales donde hay elementos de información adicional pueden salir audios pueden salir textos pueden salir videos pero le está viendo cada usuario en su pantalla a sus ritmos ¿verdad? a su velocidad y no es entonces una dependencia de que haya una persona en cada sala o en cada punto de exposición repitiendo constantemente la misma información sino que cada usuario una vez llegue a ese punto y desea tener más información pues escanea y ahí puede tener información en texto en audio en imagen en todos los elementos adicionales adicional cuando estamos trabajando perdón cuando estamos trabajando particularmente en espacios donde el usuario no puede tocar o no puede tener una interacción física más allá con ese espacio puede aprovechar la experiencia de realidad aumentada para desde su dispositivo poder hacer los acercamientos poder ver los elementos en mayor detalle poder tocar manipular ampliar o reducir el tamaño de esos elementos está en el espacio físico así que lo está viendo físicamente está allí trabajando en un contexto real sin embargo está teniendo una experiencia enriquecida por la tecnología de la realidad aumentada cuando hablamos de este tipo de interacción pues también o de interactividad también esto está relacionado con la estructura de los elementos que tienen un objeto o una experiencia en realidad aumentada y en base a esas dimensiones que nosotros hemos estado hablando ¿verdad? sobre el contexto sobre la interactividad pero particularmente lo que es la parte de la escala y la proximidad y el movimiento hay unos elementos bien importantes que se incluyen dentro de toda experiencia de realidad aumentada y estos elementos son más bien controlados y posibles por las herramientas que utilizamos para desarrollar estas experiencias ya si nosotros utilizamos aplicaciones creadas ya si utilizamos experiencias que ya han sido diseñadas y las estamos simplemente aplicando o integrando en nuestras clases muchos de estos elementos ya están tomados en cuenta ya están desarrollados en esa experiencia ahora si en algún momento nos interesa desarrollar desde cero una experiencia de realidad aumentada pues es importante tener en consideración estos elementos uno de los elementos principales de la interacción en las realidades aumentadas es el toque ¿verdad? o el tapping esa capacidad de que los estudiantes o los usuarios puedan tocar en la pantalla de su dispositivo para poder interactuar con esos objetos virtuales eso incluye que pueda simplemente tocar para seleccionarlo o que pueda hacer clic en diferentes botones o diferentes elementos que nosotros podemos colocar en esa experiencia para mover ¿verdad? para navegar para ir a otro espacio para regresar incluso para intentar de nuevo la experiencia en las realidades aumentadas también tenemos la capacidad de arrastrar y soltar y cuando hablamos de capacidad de arrastrar y soltar es que los usuarios pueden arrastrar los objetos virtuales a ubicaciones específicas dentro de la pantalla de su dispositivo en base a lo que está escaneando ¿verdad? en el entorno físico o incluso que pueda soltar elementos en áreas designadas para completar tarea por ejemplo una de las aplicaciones que surgió hace muchísimos años ya pero que puso las realidades aumentadas como la trajo desde otra perspectiva fue el juego de Pokémon GO Pokémon GO lleva ya muchísimos años como un juego desarrollado y cada vez tiene nuevas funciones pero uno de los elementos que tuvo mayor atracción cuando surge Pokémon GO es la capacidad de que el usuario en su entorno físico en los parques en las calles en las casas podía escanear ese entorno físico y podía tocar y podía arrastrar y soltar los diferentes elementos de la interacción de Pokémon GO o sea parecía un Pokémon pues lo podía tocar podía ver sus características podía hacer el arrastre y soltar o el drag and drop para tratar de capturarlo podía hacer el scanning para las distancias ¿verdad? cuánto más tengo que acercarme al espacio para poder capturar esa criatura en específico etcétera y tal como surgió Pokémon GO salieron muchísimos otros juegos ¿verdad? con ese enfoque de juego aplicaciones lúdicas para integrar lo que es la realidad aumentada en un espacio de entretenimiento más que todo pero de esa misma de esa misma forma también comenzaron a salir muchísimas aplicaciones y muchísimas herramientas para permitir crear otro tipo de experiencias experiencias más formativas experiencias con un enfoque más educativo un enfoque un poco más profesional que permitiera tener los mismos elementos y estas características que estamos describiendo también en la parte de interacción pues está lo de hacer los acercamientos ¿verdad? cambiar esa escala de objetos virtuales poder usar el zoom o lo que se conoce como el pinch to zoom que es utilizar los dedos para hacer gestos en la pantalla para ampliar o alejar lo que es la vista de un objeto o incluso la parte de rotación como nosotros podemos utilizar el toque y el arrastre en la pantalla de nuestro dispositivo móvil o de cualquier dispositivo que estemos utilizando para poder trabajar con lo que es la rotación de esos objetos virtuales y eso lo que permite es poder ver los objetos ya sea más grandes más pequeños o de diferentes ángulos y también esto le da una ventaja a ese proceso de aprendizaje porque como habíamos mencionado en una de las características estos elementos permiten que el estudiante pueda trabajar con conceptos un poco más abstractos de una forma mucho más concreta manejando y manipulando estos elementos de forma virtual también tenemos lo que se conoce como el uso de gestos y movimientos donde los dispositivos de realidad aumentada y aquí estamos hablando de diferentes dispositivos como los teléfonos móviles incluso algunos tipos de gafas que se pueden utilizar para la realidad aumentada incorporan sensores de seguimiento del movimiento para detectar la posición y los movimientos del usuario en el mundo real así que eso va a permitir que los objetos virtuales reaccionen a los movimientos físicos del usuario como les estaba mencionando con el ejemplo del Pokémon GO pues mientras el usuario va caminando con su aplicación abierta y va escaneando en ese entorno va la aplicación o el juego en este caso va capturando la distancia va capturando su posición geográfica y va generando las diferentes interacciones en el juego le va generando las diferentes oportunidades que tiene para trabajar con cada uno de los elementos del juego también tenemos algunas aplicaciones que manejan lo que son los gestos manuales o sea que permite que el usuario pueda realizar gestos en específicos como agitar la mano hacer diferentes señas para activar funciones o interactuar con objetos virtuales ya esto no es tocando en la pantalla esto se captura obviamente con los sensores y las cámaras que tienen los dispositivos en su pantalla frontal para poder reconocer si el usuario pues lo que hace es mover la mano de un lado a otro o hacer alguna seña que eso implique a su vez en la aplicación algún tipo de acción por ejemplo los gestures o estos gestos en teléfonos móviles regularmente existen en muchos casos para tomar fotos o tomar capturas de pantalla y no tenemos un comando específico de botones en nuestros celulares sino que simplemente hacemos un gesto con la mano por encima del celular capta ese gesto y automáticamente identifica cuál es la acción que quiere llevar a cabo el usuario con su dispositivo pues esto mismo se utilizan estas herramientas de realidad aumentada para captar esos gestos y poder llevar a cabo diferentes acciones esto no está en todas verdad no es un un estándar que en todas las aplicaciones de realidad aumentada o en todas las experiencias vamos a tener la capacidad de los gestos y movimientos de los gestos manuales pero sí existe la posibilidad de que lo podamos tener en muchas de ellas otro de los elementos también que se considera dentro del uso de gestos y movimientos es el seguimiento de cabeza y ojos y esto puede ser tanto con las gafas como algunas aplicaciones que utilizan la cámara frontal del dispositivo para poder seguir ese movimiento de la cabeza y de los ojos del usuario y eso se usa para poder ajustar la perspectiva y la dirección de la visualización de los objetos virtuales así que proporciona una experiencia más realista muchos de estos elementos de los gestos y los seguimientos los podemos ver incluso en las aplicaciones para nosotros desarrollar nuestro avatar si son usuarios de iPhone o si son usuarios de teléfonos como Samsung que también tiene su creación de avatar y otras marcas pues usualmente cuando estamos trabajando con los avatar tenemos la capacidad de utilizar la cámara de nuestro dispositivo hacer una captura de nuestra cara y hacer los ajustes para crear nuestro avatar pero muchas de estas aplicaciones pues realmente nos permiten hacer diferentes movimientos o gestos y capturar esos gestos como diferentes emociones que puede presentar el avatar en formato de imagen y eso esas aplicaciones utilizan este mismo elemento o esta misma herramienta de uso de gestos y movimientos donde sigue el movimiento de la cabeza de los ojos o incluso de las expresiones facial también por ejemplo se usan aplicaciones que tienen diferentes filtros virtuales en su momento Snapchat era una de las aplicaciones que se podía utilizar con muchos filtros donde generaba diferentes avatares o caricaturas pero entonces el movimiento de nuestros ojos el movimiento de nuestra boca el movimiento de nuestra cabeza se grababa se capturaba en esa herramienta y nosotros podíamos generar imágenes o incluso clips dentro de la herramienta con una animación creada utilizando esa función incluso con el seguimiento de nuestros ojos de nuestra cabeza o incluso de nuestras expresiones faciales otra de las de los elementos que se trabaja también en relación a esta parte de interacción y de navegación relacionada a la realidad aumentada son los comandos de voz hay algunas aplicaciones que permiten incorporar tecnologías de reconocimiento de voz y esto también le da a los usuarios la capacidad de poder dar comandos verbales por lo tanto los usuarios pueden activar funciones pueden cambiar configuración o buscar información mediante comandos de voz y los comandos de voz también se pueden utilizar para controlar esos objetos virtuales por ejemplo podemos tener dentro de la aplicación o dentro de una experiencia de realidad aumentada que un usuario pueda decir una palabra como ampliar para que en la aplicación se aumente el tamaño de esa visualización en 3D de ese modelo 3D que se está viendo en ese dispositivo a través de esa experiencia de realidad aumentada lo mismo no ocurre en todos los tipos de experiencias tampoco está en todos los tipos de aplicaciones pero son diferentes elementos que se integran para poder enriquecer esa experiencia de realidad aumentada y el otro elemento de comando de voz entonces con la interacción lo que se conoce como interacción natural donde el uso de estos comandos de voz va a permitir una interacción tipo manos libres con la realidad aumentada que en ocasiones nos va a ser útil para poder trabajar con otros elementos o si es una experiencia compuesta donde el usuario o el estudiante está realizando su experiencia en realidad aumentada pero a su vez tiene elementos físicos o visuales adicionales que está manejando que está manipulando son un poco para conocer estos conceptos técnicos y cómo funciona la estructura de un objeto o de una experiencia en realidad aumentada para que entonces con esta información nosotros podamos entender cuando vamos a crearlos o cuando vamos a modificarlos o a reutilizarlos cómo trabajan cada uno de esos elementos cómo se trabajan en las aplicaciones donde se crean cada uno de esos elementos o incluso cuando descubrimos alguna aplicación como tal alguna experiencia y queremos utilizarla en nuestros cursos pues cuáles son los elementos a considerar y cuáles elementos podemos evaluar para poder así decidir si esa experiencia es la mejor o si hay opciones adicionales para generar experiencias óptimas para las necesidades de nuestros estudiantes así que ya con este preámbulo ¿verdad? pues podemos entrar entonces en esta relación entre la realidad aumentada y la educación y la realidad el espacio educativo realmente es tan flexible que nosotros podemos integrar múltiples herramientas múltiples tecnologías desde un espacio pensado y planificado basado en unos objetivos que nos hemos trazado así que históricamente hemos visto muchas aplicaciones o muchas formas de integrar la realidad aumentada en la educación ahora mismo la realidad aumentada es una de las tendencias de tecnología educativa y de tecnologías que se integran en la educación hay proyectos completos desarrollados de en realidad aumentada que han sido reseñados por múltiples revistas profesionales por ejemplo hay muchos que han salido en el Horizon Report que surge todos los años se publica todos los años este reporte sobre las tendencias que tienen mayor impacto en la educación y está en los diferentes niveles tenemos K12 y tenemos también en educación superior usualmente utilizando estos referentes es que basamos en cómo se usa o cómo se ha estado integrando la realidad aumentada en los espacios educativos en la enseñanza de diferentes contenidos y en general cuando miramos esas experiencias que han sido desarrolladas para este elemento educativo lo que hemos visto es el uso de las experiencias de realidad aumentada para trabajar con contenidos donde el estudiante requiere un alto nivel de de conocimiento y de comprensión en cuanto a elementos abstractos elementos que no podemos tener la capacidad de manejarlos de forma real de forma en nuestro entorno físico y por lo tanto utilizamos aquellas herramientas o aquellas aplicaciones de realidad aumentada que va a permitir que nuestros estudiantes sean capaces de poder percibir y que puedan controlar objetos que de cualquier otra forma sería no por decir imposible pero sería menos probable que lo puedan trabajar y también pues como se trabaja con el contexto del mundo real pues permite que el estudiante pueda realizar cada una de las actividades y cada una de sus tareas o actividades de aprendizaje sin perder la comunicación y la colaboración que pueden ser necesarios en los distintos contextos educativos en cuanto a ejemplos en específico hay muchísimas aplicaciones que trabajan con las realidades aumentadas por ejemplo para trabajar con matemáticas interactivas hay herramientas de realidad aumentada que permiten a los estudiantes interactuar con objetos matemáticos tridimensionales por ejemplo explorar formas geométricas entre D o resolver problemas de geometría con modelos virtuales también hemos visto aplicaciones donde se utiliza la lectura las herramientas de realidad aumentada para llevar a cabo lectura interactiva utilizar libros de cuentos escritos ensayos novelas que pueden cobrar vida cuando utilizamos estas herramientas y utilizamos casi siempre son códigos QR o algún código en particular que lea la aplicación y eso a su vez genera algún objeto virtual dentro de esas páginas o algún objeto virtual que pueda estar relacionado con la historia y con los elementos que se estén desarrollando en esa lectura y así ayuda a desarrollar precisamente esas destrezas de comprensión y habilidades de lectura también tenemos la anatomía en 3D y estas muchas de las aplicaciones que vamos a ver en los app stores o incluso si hacemos búsquedas en internet sobre aplicaciones de realidad aumentada vamos a ver que hay muchas de ellas que trabajan con los temas de biología de anatomía temas más relacionados al cuerpo humano o a la salud estas aplicaciones pues realmente van a permitir poder explorar sistemas del cuerpo humano en 3D o en tridimensional a través de las aplicaciones de realidad aumentada y esto permite que los estudiantes puedan trabajar con órganos con tejidos puedan navegar dentro de cada uno de los sistemas que se presentan allí como vimos en el ejemplo de la aplicación de anatomía donde está el corazón virtual ¿verdad? por ejemplo acá AR Anatomy donde podemos trabajar con el elemento del corazón ver todos los elementos de cualquier órgano y todo eso es posible en base a estas experiencias que ya están desarrolladas son aplicaciones ya desarrolladas y más que probadas que existen en los app stores y en diferentes medios que podemos obtener experiencias de realidad aumentada también tenemos lo que es la realidad aumentada en historia y nosotros tenemos muchísimas herramientas disponibles donde se utiliza la realidad aumentada para explorar eventos históricos donde se pueden recrear batallas donde se pueden recrear lugares históricos que ya no están donde se puede acceder información detallada sobre figuras históricas etc incluso se recrean animaciones así que por ejemplo si queremos ver digamos la prehistoria los dinosaurios y todos estos elementos prehistóricos podemos tener una una experiencia de aprendizaje utilizando realidad aumentada y que el estudiante cuando utilice su dispositivo y escanee sobre cualquier elemento cualquier entorno real pueda allí surgir esa figura esos objetos virtuales y puedan tener incluso una interacción el estudiante tener interacción con esos objetos virtuales incluso aquellas que son muchísimo más desarrolladas que los mismos objetos virtuales que aparecen en el dispositivo tengan interacción entre esos objetos dependiendo de la interacción que tenga el estudiante con esos objetos otro de los ejemplos donde nosotros podemos ver el uso de las realidades aumentadas en la educación es en los laboratorios virtuales hay muchas herramientas de realidad aumentada donde proporcionan dentro de los elementos virtuales diferentes objetos y diferentes capacidades para que el estudiante pueda realizar experimentos y pueda practicar algunas actividades que se pueden desarrollar en laboratorios utilizando una experiencia de realidad aumentada usualmente se ve en laboratorios como de química y de física donde el estudiante utiliza su dispositivo a través de su entorno físico escanea ese espacio surgen los elementos digamos de un laboratorio químico y surgen todos los objetos y todas las soluciones para trabajar con un experimento en particular o una mezcla en particular y puede llevar a cabo el proceso puede ver cómo ocurre cuáles son los resultados y si tiene que repasar la experiencia o repetirla lo puede hacer sin ningún problema también podemos ver aplicaciones que utilizan las realidades aumentadas en el área de la arquitectura y del diseño donde se pueden crear modelos 3D interactivos de diferentes proyectos arquitectónicos o diferentes proyectos de diseño y estos se pueden ver integrados en el entorno real así que eso también va a ayudar a facilitar la comprensión de los diseños y del impacto y particularmente en esta hay muchas aplicaciones de tiendas de comercio por internet que han integrado la realidad aumentada para sus productos así que podemos entrar a una tienda en particular a través de su página web o de su aplicación y podemos seleccionar un producto dentro de su catálogo y tenemos la opción para ver el producto en el entorno real y así tenemos una visualización previa de cómo se estaría integrando ese producto en el espacio donde lo vamos a trabajar y así poder hacer una evaluación si realmente se va a ver o combina o es el producto que deseamos en cuanto a tamaño dimensiones etcétera también utiliza esa capacidad de lo que es el zoom de lo que son los gestos y los movimientos para poder trabajar con la interacción y cómo nosotros podemos modificar ese objeto en ese espacio y esto ha sido útil para muchos casos particularmente cuando estamos hablando de compras de muebles o de objetos de tamaño que realmente pues podemos probar si se van a ver bien o si van a funcionar en el espacio donde tenemos la intención de colocarlos otro de los ejemplos donde nosotros podemos ver la realidad aumentada integrada a la educación es en las simulaciones médicas y esto también va un poco relacionado al elemento de la anatomía ¿verdad? estos elementos tridimensionales donde se trabaja con esta área de la ciencia y básicamente tenemos muchas experiencias de realidad aumentada donde se utiliza tipo simulación procedimientos quirúrgicos o casos clínicos donde se puede practicar precisamente diagnósticos o tratamientos en un entorno virtual pero que a su vez está relacionado al entorno físico del estudiante y también hemos visto algunas herramientas o algunas experiencias de aprendizaje en realidad aumentada que trabajan con el entrenamiento y en muchos casos entrenamiento de habilidades técnicas o de algunas destrezas en específico y esto se utiliza para proporcionar instrucciones paso a paso y retroalimentación visual en tiempo real mientras los estudiantes van realizando estas tareas prácticas y esto no es la totalidad de ejemplos que podemos mencionar de cómo se pueden integrar las realidades aumentadas en la educación más bien están basados en algunas de las tecnologías y herramientas que vamos a mencionar más adelante que están desarrolladas para crear estas experiencias de realidad aumentada y cómo estas mismas herramientas se han estado utilizando desde el ámbito educativo y en cuáles áreas se han estado utilizando pero más allá de conocer cuáles son las herramientas que se están utilizando y cómo se están utilizando también es importante trabajar con la parte de la integración curricular cómo nosotros podemos alinear las actividades de las realidades aumentadas con los objetivos de aprendizaje con esos objetivos o esos estándares curriculares que ya están desarrollados en un curso en particular más aún cómo nosotros podemos alinear esas experiencias de realidad aumentada con nuestro entorno ¿verdad? de clase dónde estamos en la modalidad en la cual estamos ofreciendo los cursos cuál es nuestra audiencia y cuáles son las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes uno de los primeros elementos que siempre vamos a mencionar en cuanto a la parte de integración es que esté alineado con esos objetivos de aprendizaje o sea poder identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje específicos que queremos alcanzar con estas experiencias de aprendizaje y poder definirlos y poder relacionarlos ¿verdad? con toda esa planificación que nosotros estamos trabajando y también relacionarlos con el contenido no olvidemos que parte de los elementos de la realidad de la experiencia de realidad aumentada es manejar el elemento de contenido ¿verdad? como una de las dimensiones que vamos a trabajar en estas experiencias otro de los elementos a considerar en la integración de ejercicios o de experiencias de realidad aumentada es la selección de temas y conceptos relevantes nosotros tenemos la capacidad de poder crear experiencias en realidad aumentada para cualquier área para cualquier tema ahora esto pues va a incurrir en recursos en aprender a manejar plataformas o en hacer la búsqueda de cuáles son esas experiencias que ya están creadas y no las vamos a crear desde cero así que esto se traduce en tiempo ¿verdad? o sea mientras más específico vamos a hacer mayor tiempo vamos a dedicarle al desarrollo o a la integración de estas experiencias de realidad aumentada por lo tanto vamos a seleccionar los temas y los conceptos relevantes ¿qué temas o qué conceptos se pueden beneficiar de la realidad aumentada? podemos trabajarlo todos pero ¿cuáles son aquellos que sabemos que van a tener un impacto en el aprendizaje del estudiante si hacemos la integración con realidad aumentada? La realidad aumentada va a ser mucho más efectiva cuando la utilizamos como ya les he mencionado para visualizar conceptos abstractos o procesos que son ¿verdad? un poco complicados de trabajar cuando los estamos explicando en texto o cuando los estamos explicando quizás en diagrama incluso hasta en video el estudiante no se puede relacionar en el contexto específico con un video o con un proceso en diagrama o un proceso escrito en texto ¿cómo podemos ayudar al estudiante a manejar esos elementos utilizando las realidades aumentadas? y si son conceptos abstractos pues ¿cómo trabajarlos? si son temas particulares que se van a beneficiar de alguna de las características que ya hemos mencionado pues hacer esa selección de cada uno de esos temas y de esos elementos que podemos integrar luego entonces estaríamos hablando del diseño en el caso de que vayamos a diseñar un elemento completo pues vamos a verlo más adelante los que tenemos que tener en consideración para diseñar y desarrollar la experiencia pero el diseño de la actividad con realidades aumentadas realmente es esta planificación donde vamos a alinear esa experiencia o esa actividad con los objetivos de aprendizaje donde vamos a trabajar con las diferentes opciones ya sea exploración de modelos tridimensionales resolución de problemas simulaciones interactivas entre otras y dentro de ese diseño pues entonces vamos a pensar vamos a hacer una selección de los recursos o vamos a crear los recursos o sea yo puedo ir al App Store yo puedo ir al buscador en mi navegador web y puedo allí escribir el tipo de recurso que yo necesito de realidad aumentada que cubra ese concepto o que cubra ese proceso o ese elemento en particular y podemos encontrar muchísimo claro ahí también está el elemento del costo hay algunas herramientas que son gratuitas o algunas herramientas que tienen pruebas gratis y luego se paga alguna suscripción o algún pago fijo y ya tenemos acceso a los elementos eso va a depender del tipo de herramienta que utilicemos o el tipo de aplicación que consigamos en el App Store de nuestro dispositivo y también tenemos que pensar cuando estamos trabajando con la selección de estos recursos cuáles son los requisitos de esa aplicación o de esa experiencia de realidad aumentada que hemos conseguido si va a requerir por ejemplo si es una aplicación exclusiva para iPhone pues sabemos que si es exclusiva para iPhone o para iPads ¿verdad? dentro de la serie de dispositivos de Apple pues sabemos que estudiantes que no tengan dispositivos Apple no van a poder tener esa experiencia o sea de aprendizaje utilizando esa herramienta o esa aplicación de realidad aumentada so en ese sentido pues ¿cómo hago esa selección? ¿qué elementos voy a buscar? más allá de que tenga el contenido que quiero más allá que pues no me cueste o que el costo sea mínimo en comparación al beneficio y lo quiera adquirir pues ¿qué otros elementos va a requerir? si está toda la actividad desarrollada o si va a requerir que tengamos algún tipo de edición o de modificación de la actividad y en base a si está completamente desarrollada o si nos permite modificarlo pues también que nosotros necesitamos como docentes y que necesitan nuestros estudiantes realmente esa actividad que está completamente desarrollada tiene todos los elementos que necesito para trabajar con el tema o con el concepto o necesito complementar esa actividad de realidad aumentada con algún otro elemento para poder cubrir todo el material ¿verdad? todo el contenido necesario para esa experiencia de aprendizaje del estudiante lo mismo cubrir con estos elementos si son si los podemos modificar pues ¿hasta qué punto yo puedo modificarlo? ¿cuáles pueden ser esas modificaciones que puedo hacer? y si las modificaciones van a requerir que yo aprenda a manejar una herramienta en particular o que aprenda a manejar alguna aplicación o que necesite adquirir alguna aplicación o herramienta adicional para poder hacer esa edición estos son elementos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en ese proceso de selección de los recursos de realidad aumentada si los vamos a crear pues más adelante vamos a ver cuáles son los elementos para considerar cuando vamos a crear de tercero una experiencia de realidad aumentada la integración a nuestro plan la integración a cómo nosotros podemos incorporar estas actividades de realidad aumentada a la planificación que ya tenemos cómo nosotros podemos asegurarnos de que se ajuste de una manera coherente al flujo que ya llevamos en el curso a que sea compatible con las actividades con las plataformas con los dispositivos y la secuencia de los temas que ya hemos estado trabajando en el curso si la vamos a hacer si vamos a trabajar esta integración y la vamos a planificar al inicio del semestre que sería lo ideal pues ya nosotros podemos ir ubicando en qué momentos del curso en cuáles temas en específico en cuáles lecciones nosotros vamos a trabajar con estas experiencias de realidad aumentada si estamos ahora mismo ¿verdad? que estamos en el proceso del semestre pues y queremos integrarlo porque vamos a ver un beneficio quizás para un tema que vamos a tocar el próximo mes o en varias semanas pues tenemos tiempo para poder llevar a cabo esta planificación pero siempre es importante tener en cuenta que está alineado con lo que ya tenemos planificado y con esos objetivos que ya están establecidos en nuestros prontuarios otro punto importante para integrar estas experiencias de aprendizaje con realidad aumentada es proporcionar a los estudiantes instrucciones claras sobre cómo utilizar esa experiencia de realidad aumentada y usualmente lo podemos trabajar en base a una guía las guías van a permitir que el estudiante tenga como recurso de información y como recurso de apoyo en la experiencia una ya sea una lista de los procesos que va a hacer o una lista de conceptos que debe tomar en consideración o incluso las instrucciones de cómo manejar la herramienta si el estudiante es la primera vez que va a utilizar una herramienta de realidad aumentada pues esa guía debe contener desde cómo la va a descargar si es por un enlace si es por un código QR cómo va a entrar a acceder a esa experiencia cuáles son los elementos que debe o las interacciones que debe llevar a cabo a través de esa experiencia en la guía podemos integrarle preguntas o elementos de análisis para que tome en consideración mientras está llevando a cabo la experiencia incluso para que conteste ¿verdad? la guía del estudiante incluso puede ser un recurso de avalúo del aprendizaje para que el estudiante vaya contestando y reflexionando sobre su experiencia utilizando esa ese recurso de realidad aumentada pero es bien importante que se pueda incluir todos los elementos básicos de acceso de uso y qué va a requerir esa actividad con el estudiante o sea qué tiene que llevar a cabo el estudiante para poder realizar esa actividad de forma efectiva y de forma exitosa y hablando de avalúo pues también siempre integramos la parte de la evaluación del aprendizaje ¿no? una vez nosotros tenemos una experiencia de aprendizaje pues siempre sugerimos que haya un elemento donde podamos tener una evaluación donde podamos medir el logro de los objetivos de aprendizaje mediante el uso de esa experiencia con realidad aumentada y esto puede ser la misma guía como les mencioné preguntas de reflexión discusiones en clase presentaciones proyectos quiz ¿verdad? y pues todo va a depender del estilo que nosotros utilicemos de evaluación y cuáles de esos elementos o esas técnicas de evaluación van a ser compatibles con esa experiencia de aprendizaje en muchos casos hay herramientas de realidad aumentada que permitan integrar evaluaciones o elementos de evaluación bastante sencillos dentro de la misma experiencia de realidad aumentada todo va a depender de la capacidad que tengamos en cuanto a la herramienta que utilicemos o a la experiencia que vayamos a desarrollar y cómo vamos a trabajar con ese elemento de la evaluación del aprendizaje independientemente sea una herramienta que estamos integrando ya creada o una experiencia que vamos a diseñar para integrarla siempre se hace una recomendación de que podamos probarlo y podamos tener retroalimentación a qué se refiere comprobarlo bueno pues allá fueron y buscaron en el navegador en el buscador web o buscaron en su app store una aplicación para realidad aumentada para la física por ejemplo y lo quieren integrar con sus estudiantes pues previo a hacer esa integración siempre se recomienda que compartan ya sea con otros con los estudiantes o con otros colegas la experiencia para que primero la lleven a cabo a modo de prueba y puedan conocer si cumple con todos los elementos que requieren si cumple particularmente con los objetivos de aprendizaje y si funciona correctamente en los entornos en donde lo estemos utilizando si lo queremos integrar a nuestras plataformas de gestión de aprendizaje ¿verdad? los LMS como Moodle o como Blackboard pues entonces ¿cuáles son esos requisitos que vamos a necesitar para poder integrarlo? quizás nosotros desde nuestro equipo podemos ver que la experiencia está corriendo súper bien que se ve en la plataforma pero cuando entra el estudiante en su rol de estudiante que cambia ¿verdad? muchísimos elementos como el rol del profesor ve los elementos en la plataforma versus cómo los ve el estudiante en su rol de estudiante pues también es bueno probarlo antes de llevar a cabo la implementación eso nos ahorra tiempo en cuestión de tener que trabajar con estos elementos más técnicos ¿verdad? resolver estos problemas técnicos cuando estamos en nuestro tiempo de implementación en la sala de clase si estamos en un espacio físico pues quizás tenemos la facilidad de que tenemos a todos nuestros estudiantes allí en el mismo espacio y en el mismo tiempo y si surge algún problema técnico podemos trabajarlo con todos a la vez ¿verdad? lo que en base a las capacidades que tengamos y a cómo podamos trabajar ese problema técnico pero pongamos estamos trabajando una experiencia de realidad aumentada en una modalidad a distancia donde los estudiantes se conectan en diferentes momentos y pues vamos a recibir en diferentes momentos constantemente preguntas de los estudiantes o notificaciones de que no funciona de que no es compatible o de que no les carga o que no pueden ver X o Y elementos de la experiencia sobre eso pues siempre recomendamos que se haga una prueba para poder reducir esos retos que puedan tener los estudiantes cuando estamos en la parte de implementar la actividad y ya cuando estamos en implementación pues poder llevar a cabo esa actividad siguiendo ese plan que hemos desarrollado que los estudiantes tengan esa guía disponible y puedan utilizarla independientemente sea presencial o sea virtual pues que siempre tengan ese recurso de apoyo para poder utilizar esa experiencia en realidad aumentada y poder trabajar con todos los elementos que nosotros queremos lograr con nuestros estudiantes utilizando estas herramientas o estas experiencias de aprendizaje con realidad aumentada y finalmente dentro de la implementación y del proceso de integración de estas experiencias pues siempre es bueno tener una evaluación del impacto en nuestros estudiantes o sea como nuestros estudiantes pudieron lograr los objetivos establecidos utilizando la experiencia de aprendizaje con realidad aumentada los diferentes retos que surgieron recibir ese feedback de nuestros estudiantes más allá de si les gustó o no les gustó ¿verdad? cuáles son los elementos que funcionaron cuáles son los elementos que pueden modificarse o que pueden incluso trabajarse de alguna otra forma o enriquecerse con algún otro recurso para propiciar una experiencia de aprendizaje mucho más significativa y óptima para el estudiante y quién mejor que el estudiante que nos deje saber ¿verdad? cómo le fue en esa experiencia y qué elementos le hicieron falta o qué elementos fueron necesarios para poder completar la experiencia y poder cumplir con ese objetivo de aprendizaje en base a esa experiencia ahora si nosotros entonces estamos pensando en el diseño de experiencias educativas utilizando la realidad aumentada pues aquí nosotros vamos a trabajar ya con unos elementos mucho más específicos de cómo nosotros podemos diseñar estas experiencias educativas en realidad aumentada y dentro de esos elementos del diseño de la experiencia hay unas características en particulares que vamos a mencionar la primera son los principios del diseño que están centrados en el usuario ¿verdad? lo centrado en nuestro estudiante así que lo primero que vamos a trabajar es comprender cuáles son las necesidades las habilidades de nuestros estudiantes cuál es su manejo y dominio utilizando las tecnologías a veces venimos con la idea de que los estudiantes generaciones más jóvenes tienen un manejo de los dispositivos tienen un manejo de la tecnología porque literalmente han nacido en esta era digital sin embargo el dominio que tienen de las tecnologías o de los dispositivos no está relacionado con el dominio que deben tener para experiencias de aprendizaje así que quizás dominan para entrar a aplicaciones de redes sociales o de entretenimiento para dar para compartir para comentar pero no dominan la capacidad que tienen esos dispositivos móviles o los dispositivos electrónicos para trabajar con herramientas de aprendizaje así que bien importante también conocer cuáles ese dominio que tenemos con los estudiantes para poder considerarlo el desarrollo o el diseño de estas experiencias el otro elemento es la parte del diseño intuitivo cuando nosotros pensamos en las experiencias de realidad aumentada tenemos que pensar en cuán fácil va a ser entender esa experiencia cuán fácil va a ser trabajar con esa aplicación o con esa herramienta que nos va a permitir esa experiencia de realidad aumentada sin la necesidad de manejar una guía completa de instrucciones antes de poder llevar a cabo esa experiencia también pensar en lo que es la participación activa fomentar esa participación activa de los estudiantes en base a esa experiencia de realidad aumentada como esta experiencia de realidad aumentada no lo desconecta de su contexto real nosotros incluso podemos utilizar estas experiencias para que los estudiantes lleven aprendizaje colaborativo que se puedan comunicar unos con otros que puedan cada cual utilizando su dispositivo dentro de la experiencia de realidad aumentada y manejando cada uno de los elementos de esa experiencia de aprendizaje y poder llevar a cabo ese aprendizaje de forma colaborativa y eso a su vez nos da la oportunidad de que el estudiante se involucre en su proceso de aprendizaje y también pues que es el feedback inmediato si los estudiantes manipulan los objetos si los estudiantes tocan las formas como se mueven o las formas como interactúan con ese objeto pues puede tener un elemento de retroalimentación inmediata un mensaje y que pueda haber consecuencias de la acción y la realidad aumentada y ajustar su próxima acción o su comportamiento en base a esa interacción entre la acción y reacción de lo que ocurre en esa experiencia de aprendizaje con realidad aumentada otro elemento que tenemos que considerar es la parte de accesibilidad y usabilidad y cuando hablamos de accesibilidad pues estamos hablando de diseñar experiencias que sean accesibles para todos incluyendo con diversidad visual auditiva motora o cognitiva so debemos trabajar con contenido que se pueda adaptar según las necesidades individuales si estamos proyectando un elemento visual tridimensional pues que también a su vez ese elemento pueda ser tenga una descripción en texto o tenga una descripción en audio todos los elementos que estamos trabajando ya sea en texto ya sea interactivo pues que tengan estos elementos ¿verdad? de diversificar la forma en como el estudiante tiene control y tiene interacción con cada uno de esos elementos claro está cuando utilizamos herramientas o utilizamos aplicaciones ya creadas muchos de estos elementos ya han sido considerados y en muchos casos las mismas aplicaciones nos dejan saber si el contenido cumple con los elementos de accesibilidad o si no cumple o verla parcialmente y nos deja saber cuáles son los elementos de accesibilidad que cumple esa herramienta cuando nosotros estamos desarrollando la experiencia completa pues hay herramientas que nos van a permitir manejar cada uno de estos elementos también hacer pruebas de usabilidad de uso con nuestros estudiantes realizar esta prueba para poder identificar problemas en el diseño esto ¿verdad? hacerlo en el proceso no esperar a tener toda la experiencia ya desarrollada en el caso que la estamos creando para entonces trabajar con estos elementos y hay aplicaciones como les voy a mostrar más adelante que nosotros para cada uno de los procesos y para cada uno de las interacciones disculpen podemos manejar ese elemento de pruebas también la parte de legibilidad y contraste y es bien importante nosotros sabemos que a través de la realidad aumentada podemos hacer zoom la podemos aumentar y disminuir el tamaño de los elementos virtuales sin embargo es importante siempre considerar las fuentes los fondos o los tipos de letras que utilizamos que sean legibles que sean que haya suficiente contraste en el color del texto y en el fondo del color de fondo que estamos utilizando con esa experiencia para facilitar la lectura de nuestros estudiantes y también dependiendo ¿verdad? si es o no relevante dependiendo del tipo de experiencia que estamos creando y de nuestros estudiantes si la experiencia permite cambiar el idioma si tenemos una aplicación que nos permite cambiar el idioma de la información o si estamos creando una experiencia donde podemos crear una versión en diferentes idiomas y cómo podemos trabajar con cada uno de esos elementos Otra de las consideraciones para trabajar en el diseño de estas experiencias educativas son las estrategias para mantener ese compromiso esa motivación y atención de los estudiantes podemos pensar que al ser realidad aumentada pues automáticamente la tecnología va a ser ese elemento de motivación y de compromiso sin embargo si el estudiante no tiene un elemento más allá de la que capte su atención y que capte su motivación más allá de que sea un elemento de realidad aumentada pues no va a tener el mismo efecto una de las cosas que nosotros podemos manejar es la narrativa cómo nosotros podemos crear esa secuencia de pasos o de elementos que va a llevar a cabo el estudiante que lo vaya que lo motive que el estudiante continúe explorando dentro de esa experiencia de realidad aumentada podemos crear esa narrativa o esa secuencia de interacciones utilizando los mismos objetivos de aprendizaje en los que hemos pasado esa experiencia de aprendizaje o incluso utilizando la temática donde estamos trabajando esta experiencia de aprendizaje uno de los elementos que también trae mucha motivación en estas experiencias de realidad aumentada son los desafíos y las recompensas si recuerdan como les mencioné un poquito más al inicio el juego de Pokémon GO que es uno de los que más llamó la atención en cuanto a la realidad aumentada tenía unos retos o tiene porque todavía el juego lo siguen desarrollando tiene unos retos tiene unas tareas en específico tiene unos elementos que hay que lograr y en secuencia para poder obtener ciertos resultados obtener ciertas premiaciones o logros nosotros podemos utilizar este mismo enfoque del juego en nuestras experiencias de realidad aumentada donde para cada elemento para cada acción que debe llevar a cabo el estudiante en base a esos objetivos vaya obteniendo algún elemento algún token algún objeto en particular que al final de la experiencia puede entonces llevar a cabo cada una de esas acciones tenga su colección de digamos de tokens o de objetos capturados durante la experiencia y eso es parte de evidenciar el logro de ese objetivo también está la variedad de contenido como nosotros podemos incluir diferentes tipos de actividades como exploración resolución de problemas incluso actividades colaborativas como les había mencionado para que la experiencia sea una experiencia variada y lo mismo en base ¿verdad? esa parte colaborativa pues que haya esta interacción social donde los estudiantes puedan colaborar o incluso si tiene un componente así tipo de competencia por acumulación de puntos o acumulación de objetos virtuales pues que puedan llevar a cabo ese tipo de experiencia y que puedan tener también esa interacción social y aprendizaje colaborativo en base a esa experiencia de realidad aumentada aquí volvemos a mencionar lo de la retroalimentación constante ¿no? sobre una vez el estudiante está en la experiencia cada uno de los elementos que va llevando a cabo ¿cuál es esa retroalimentación? ese progreso en muchas de ellas tenemos barras de progreso o tenemos porcentaje y le va diciendo al estudiante has cumplido 30, 40, 50% de la experiencia entonces eso a su vez le permite al estudiante realizar ese tracking de cuánto tiempo lleva la experiencia cuánto ha logrado y establecer ¿verdad? esas metas y para poder lograr esos objetivos y también como elemento considerar está la actualización del contenido así que si nosotros trabajamos con la creación en específico de estas experiencias en realidad aumentada pues revisarlo ¿verdad? quizás todos los semestres darle una mirada ¿qué cambió? ¿qué no cambió? ¿qué recursos hemos encontrado nuevos? ¿o hemos encontrado algún recurso de información actualizado o que va más alineado a la experiencia entonces cómo nosotros podemos modificar el contenido de la experiencia y cómo podemos mantenerlo actualizado y relevante en base a cómo va evolucionando el curso ¿verdad? y cómo va evolucionando también la experiencia a través del tiempo ahora ¿cómo nosotros creamos estas experiencias o estos contenidos en realidad aumentada? crear estos contenidos es un proceso multifacético es un proceso que implica diseñar experiencias educativas que implica capturar elementos del mundo real y que implica también tener tener o crear modelos tridimensionales o tener objetos virtuales para llevar a cabo esa experiencia cuando nosotros vamos a crear los contenidos en realidad aumentada básicamente va a requerir de alguna manera un enfoque interdisciplinario porque vamos a incluir habilidades de diseño vamos a incluir habilidades de fotografía de narración incluso si vamos bien en detalle ya en un nivel de capacidad mucho más específico en cuanto a la programación en modelado en 3D aunque no es necesario para comenzar a crear contenidos en realidad aumentada si ya tenemos background en esa área o tenemos experiencia trabajando con programación o modelados en 3D pues podemos incluso tener herramientas que nos permitan crear contenidos desde cero desde todos los aspectos pero digamos que solamente queremos crear los contenidos en herramientas que ya tengamos una biblioteca de elementos tridimensionales o no tenemos que hacer modelado y aprender a crear modelos en 3D y que tengamos ya una herramienta donde aparezca toda la estructura y simplemente sea rellenar con el texto con el video con las imágenes de los elementos que nosotros queramos pues ahí vamos a tener esa parte de poder trabajar con esa línea de narrativa de qué va a ser esa experiencia y cuáles van ser los recursos de información que son requeridos para tener o para crear esa experiencia y siempre pues va a estar alineado con los objetivos que nosotros hemos establecido para que esa experiencia sea efectiva como una herramienta de aprendizaje bien importante la parte de la repetición la literación de que los estudiantes puedan llevar a cabo la experiencia repetirla reiniciarla también son elementos que se consideran en cuanto a la parte de la creación de contenido hablando del contenido pues vamos a trabajarlo desde 3 áreas a 3 áreas particulares la primera es la parte del diseño de la experiencia la segunda es la parte de la captura y la edición de los elementos del mundo real y la tercera es la parte de los modelos entre dimensionales y los objetos virtuales so cuando nosotros pensamos en crear contenidos para la realidad aumentada tenemos que mirar dentro del diseño de esa experiencia y un poco repasando los elementos que ya vimos en la parte del diseño y el desarrollo de una experiencia para la implementación la definición de los objetivos definir entonces cuáles son los objetivos que queremos alcanzar cuáles son los conceptos o las habilidades que nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan o experimenten a través de las realidades aumentadas en cuanto al diseño pues considerar cómo esa experiencia de realidades aumentadas puede mejorar la comprensión y la retención de la información por lo tanto vamos a trabajar con las experiencias interactivas y que sean relevantes para los objetivos de aprendizaje que hemos desarrollado la parte de la plataforma también tiene un elemento importante seleccionar una plataforma que se adapte a las necesidades de nosotros como docentes y tanto las necesidades en cuanto a lo que nos permite hacer la plataforma como en las capacidades y destrezas tecnológicas que tengamos y que necesitemos trabajar si vamos a elegir una plataforma y no sabemos nada nunca hemos creado ningún elemento de realidad aumentada no trabajamos con modelos 3D ni trabajamos con crear objetos tridimensionales pues entonces vamos a elegir una plataforma que no nos requiera que tengamos esos conocimientos vamos a elegir una plataforma que sea mucho más fácil que sea más con bibliotecas de todos estos recursos y que realmente nos permita simplemente trabajar con construir la experiencia y cuando hablamos también de ese diseño pues cómo desarrollamos ese contenido cómo nosotros manejamos los recursos de información que necesitamos cómo lo vamos a trabajar no es lo mismo trabajar un contenido en texto para una presentación o para una guía o una lección en particular a trabajar un contenido en texto para una experiencia de realidad aumentada eso aquí va a requerir de sintetizar la información de presentar elementos en particulares de poder segmentar ese contenido y poder ubicarlo en los puntos particulares en la experiencia donde se vaya a trabajar con ese contenido donde requiere el estudiante trabajar con ese contenido por eso cuando hablo de la narrativa o de ese storyline es una vez nosotros queremos crear la experiencia pues cuál va a ser esa secuencia de pasos o de elementos que el estudiante va a llevar a cabo en esa experiencia y si tiene durante la experiencia de aprendizaje en realidad aumentada tiene una fase inicial de introducción al tema pues cómo va a ser esa introducción qué elementos se van a utilizar va a ser solamente audio va a ser video o va a ser texto va a ser un texto interactivo que si tiene algún concepto y el estudiante quiere tocar sobre la palabra pues le aparece la definición de la palabra en específico o si tiene alguna referencia pues que el estudiante pueda obtener esta referencia completa o el enlace a través de esa experiencia pero recordando siempre que estamos trabajando con realidad aumentada así que tiene que tener un propósito cada texto cada elemento que nosotros que nosotros integramos a ese contenido o esa experiencia de realidad aumentada tiene que tener un propósito en sí en relación a la experiencia el segundo elemento que les había mencionado sobre la creación de contenidos es la captura y la edición de elementos del mundo real recordando que la experiencia de realidad aumentada va a tener este elemento del contexto del mundo real donde vamos a utilizar la cámara y los dispositivos electrónicos para poder generar esos espacios donde aparecerán esos objetos virtuales pues es importante tomar en consideración el elemento de fotografía y video por ejemplo si nosotros queremos generar diferentes elementos dentro de la experiencia de aprendizaje de realidad aumentada que a su vez reconozcan elementos del mundo real pues vamos a necesitar fotografías de alta calidad o videos que nos permitan capturar esas imágenes que vamos a integrar en la experiencia de realidad aumentada también la parte de edición de contenido pues como se edita y se procesan esas imágenes o esos videos para que se puedan adaptar y eso pues va a depender mucho también del tamaño la resolución la calidad siempre va a ser importante como elemento de captura y edición de esos elementos y también el reconocimiento de patrones y esto es importante si nosotros queremos desarrollar una experiencia de realidad aumentada donde van a haber puntos de referencia en esa experiencia pues asegurarnos que esos puntos de referencia en las imágenes o con los marcadores son reconocibles y pueden ser identificables por esa aplicación de realidad aumentada de nuevo muchos de estos elementos ya están considerados en las aplicaciones y simplemente es más un drag and drop o llenar información ¿verdad? incluir los elementos y la herramienta se encarga de toda esa estructura es importante mencionarlo para que conozcamos cuán simple puede ser crear una experiencia o cuán compleja puede ser crear una experiencia de aprendizaje en realidad aumentada y ya finalmente para ¿verdad? cuando queremos crearla desde cero con toda una estructura incluyendo modelos 3D y objetos virtuales pues aquí vamos a necesitar programas en particular para crear modelos 3D o ¿verdad? en diferentes objetos virtuales también la parte de texturas y de animación para que se vea realista la idea de la experiencia en realidad aumentada es que se pueda ver lo más realista posible dentro de la virtualidad ¿verdad? de ese elemento de virtualidad que vamos a tener integrado también que sea óptimo que esos modelos 3D estén optimizados para funcionar en cualquier dispositivo independientemente sea una un dispositivo móvil pequeño un dispositivo móvil más nuevo más viejo una tableta pues ¿cómo podemos trabajar con esos elementos para generar que sea óptimo y que esos objetos virtuales estén integrados dentro de esa experiencia de realidad aumentada ¿cómo nosotros podemos trabajar con esto? pues hay muchas herramientas que nos permiten crear objetos de realidad aumentada o crear experiencias de realidad aumentada como les mencioné hay algunas que nos permiten crear todo desde cero hay otras que ya tienen sus elementos su biblioteca y sus objetos y simplemente los acomodamos a lo que nosotros queremos comienzo comienzo con Unity y es una de las plataformas de desarrollo que de juegos y de experiencias virtuales que se utiliza particularmente por la universalidad que tiene se utiliza en muchos elementos y la ventaja es que podemos crear diferentes herramientas tenemos diferentes herramientas específicas para crear experiencias de realidad aumentada para Unity tenemos que conocer bastante no es una herramienta que sea fácil de utilizar para un usuario que nunca ha utilizado una herramienta de creación de ambientes o de elementos virtuales Unity es una herramienta completa pero también va a requerir una curva de aprendizaje bastante alta en el sentido de que nos tomaría tiempo para manejar todos los elementos de la herramienta pero es completa y está disponible y la podemos utilizar y tenemos diferentes recursos gratuitos otros que no son gratuitos pero es una de las herramientas que más se utiliza Google a su vez tiene lo que se llama el ARCore o sea es un conjunto de herramientas y de biblioteca que permite crear aplicaciones de calidad aumentada particularmente para dispositivos Android recuerdan cuando les mencioné sobre las capacidades ¿verdad? y la forma de la compatibilidad de las plataformas pues vamos a tener herramientas que nos van a decir específicamente para qué dispositivo se trabaja cada una de esas experiencias ARCore trabaja para dispositivos Android nosotros podemos generar diferentes experiencias de aprendizaje utilizando la realidad aumentada igual ¿verdad? con conocimientos bastante ya técnicos en cuanto a la parte de crear los ambientes y la parte de crear cada uno de esos elementos pero en este caso Android en comparación con Unity que podemos hacerlo para cualquier dispositivo pero Apple también tiene su propio kit ¿verdad? de creación de experiencias de realidad aumentada para sus dispositivos iOS así que si Google tiene para Android pues Apple tiene para iOS estos dos son exclusivos para cada uno de esos sistemas operativos pero igual son herramientas que nos permiten crear diferentes experiencias con las realidades aumentadas y en todas se va a enfocar en el uso del dispositivo del usuario con la cámara y escanear y poder visualizar y también localización con GPS para poder establecer cada una de esas experiencias tenemos otras como por ejemplo Satworks esta no es gratuita esta tiene un free trial pero igual después pues tiene un costo adicional y esta de igual forma tiene diferentes herramientas para crear experiencias interactivas y la ventaja de esta es que es más tipo drag and drop el editor de Satworks es mucho más user friendly es simplemente arrastrar y soltar los elementos hay una biblioteca de objetos o que es lo que queremos utilizar y las experiencias son multiplataformas o podemos utilizarla en iOS o en Android sin ningún problema esta herramienta en particular es para crear desde cero una experiencia de aprendizaje utilizando realidad aumentada hay otras herramientas como por ejemplo Quiver Vision y Quiver Vision tiene la capacidad de generar ya utilizando sus recursos ya Quiver Vision tiene sus elementos ya creados sus experiencias ya creadas lo que podemos hacer es integrarla en la sala de clase Quiver tiene unos elementos que son más infantiles tiene otros que son mucho más profesionales también tiene elementos gratuitos y tiene elementos pagados pero la ventaja de Quiver además de otras herramientas es la capacidad de que nosotros podemos descargar incluso imprimir muchos de estos elementos y el estudiante lo tiene en papel en la sala de clase y escaneando precisamente ese papel completo que tiene unos códigos pues permite que el elemento que el objeto que esté en ese papel cobre vida en esta experiencia de realidad aumentada esta se utiliza más para exploración no tiene una temática en particular o sea para entrar en conceptos profundos o en procesos no nos va a funcionar no funciona más para tipo exploración de cada uno de esos objetos tridimensionales eso va a depender también el nivel donde estemos trabajando o con la audiencia que estemos trabajando pues hay muchas de estas aplicaciones que nos permiten estos elementos otras aplicaciones que nosotros podemos conseguir por ejemplo está GeoGebra 3D que es una de las que les había mencionado en la parte de la aplicación de la realidad aumentada en la educación como esos elementos matemáticos de geometría particularmente los podemos trabajar utilizando una aplicación donde el estudiante desde su teléfono escanea esa experiencia y puede tener esa experiencia puede llevar a cabo ejercicios basados en cada uno de esos elementos tenemos otros como Night Sky que es bien parecido al Sky Map de Google donde podemos escanear desde nuestra posición hacia el cielo y marcar diferentes elementos que tengamos disponibles elementos de información que tenemos disponible en la aplicación está AI Maker que es para iPad donde podemos tenemos una biblioteca de recursos de realidad aumentada y podemos trabajarlo adicional a otros elementos una de las que yo he trabajado y trabajo con mis estudiantes hemos creado proyectos en esta aplicación se llama Metaverse Studio y Metaverse Studio es una es gratuita es una plataforma online así que dentro de Metaverse Studio yo no tengo que preocuparme por programar la experiencia de aprendizaje sino que ya con mi Story Night con mi narrativa y con la secuencia de los elementos que yo quiero trabajar con todos los recursos de información que quiero integrar puedo crear una experiencia de aprendizaje para los estudiantes ¿cuál es la ventaja? que ya tengo una biblioteca de objetos que puedo utilizar incluso puedo integrar objetos tridimensionales que yo haya creado o que haya conseguido en cualquier otro servicio para mi experiencia de aprendizaje y la aplicación que se utiliza para poder tener estas experiencias de aprendizaje es la misma aplicación de Metaverse yo les voy a compartir déjenme ver cómo puedo hacer el switch les voy a compartir cómo entonces nosotros podemos utilizar lo que sería una experiencia en Metaverse y en este caso ya tengo unas cuantas que incluso han sido creadas por algunos de los estudiantes pero por ejemplo voy a marcar aquí en esta versión para editar y que puedan ver la estructura de cómo se trabaja en Metaverse así que cada recuadro que ustedes ven aquí es una escena así que eso es en la pantalla del estudiante ese elemento que está viendo en ese momento y podemos tener elementos visuales por ejemplo esto es un modelo de una silla tridimensional y tiene animación así que la silla va a dar vuelta tenemos un elemento de texto donde yo le puedo presentar al estudiante una introducción le puedo presentar información inicial o incluso instrucciones sobre cuáles son las acciones que va a tener el estudiante y acá tenemos incluso botones para poder navegar a otras áreas también yo le puedo colocar el elemento de audio en este caso le estoy colocando un clip de audio como elemento de pantalla de inicio pero le podemos colocar un audio de una captura de voz donde estas mismas instrucciones que aparecen en texto también las pueda escuchar en audio y para cada uno de las acciones que nosotros podemos trabajar pues hay diferentes escenas así que por ejemplo si el estudiante marca sobre salsa pues esto lo llevaría a esta escena en este caso tenemos una pregunta aquí iría una imagen y tenemos una interacción donde le activa al estudiante el keyword de su dispositivo para que pueda escribir la respuesta ya hay una respuesta establecida como correcta así que esa información se guarda y lo regresa a su pantalla inicial luego si quiere por ejemplo escoger bachata pues entonces se mueve a la experiencia que está conectada con bachata reggaetón y ya cuando termina toda pues marca sobre finalizar y tiene su pantalla final de la experiencia cuando el estudiante activa esta experiencia a través de un código QR que es el elemento que usa metaverse para trabajar con esta experiencia nos provee el código QR y el estudiante puede activar la experiencia y lo podemos hacer de dos formas yo puedo restringir que el estudiante active la experiencia basado en un punto o sea que yo puedo decir que el estudiante solamente va a activar la experiencia si está ubicado en la biblioteca de la universidad o en un radio bastante cercano o y si lo escanea desde su casa o lo escanea desde el parking pues no va a poder tener acceso porque no está allí físicamente en el espacio o yo lo puedo hacer abierto que desde donde quiera que esté el estudiante puede activar esa experiencia utilizando ese código QR y por ejemplo si está en una sala si está en un salón si está en un patio pues puede hacer la misma actividad pero sin la restricción de hacer la localización geográfica so esta como muchas otras pues son ejemplos que podemos utilizar para poder manejar lo que es la realidad aumentada ¿verdad? que es la realidad aumentada porque yo menciono la de metaverse primero que todo porque es la que he utilizado con con mis estudiantes de forma continua en el sentido de que les he creado experiencias y dentro del curso ellos crean experiencias también de aprendizaje utilizando la realidad aumentada a través de esta herramienta también por lo fácil que es manejarla y porque tiene una biblioteca de recursos que podemos utilizar así que no tenemos que crear todos los elementos simplemente buscamos en la biblioteca de recursos cuáles son cada uno de los elementos que requiere curva de aprendizaje en una experiencia como metaverse studio pues inicialmente si requiere que conozcamos cómo funcionan las escenas y que conozcamos cómo funcionan las acciones en las escenas si yo quiero insertar por ejemplo una pregunta pues qué elemento yo necesito más allá de decir voy a insertar una pregunta pues requiere una captura de ese texto si es por imagen esa experiencia también tiene que el estudiante se tome una imagen un selfie así que dónde se captura esa información si es ver un video por ejemplo hay una de las dinámicas es que vea un video en youtube pues entonces ese enlace ese video de youtube una vez completa de ese clip de ese video pues cuál es la próxima interacción que lleva esa secuencia es bien importante y para manejarlo en una herramienta como metaverse es fácil si ya tenemos quizás diseñado en un documento en un powerpoint en un diagrama cuál va a ser esa secuencia de pasos pero al final la creación en metaverse es bastante sencilla en comparación con otra herramienta que va a requerir mucho más tiempo para conocerla cuáles son las herramientas que están en esos programas o en cada una de esas plataformas y cómo se crea la experiencia de realidad aumentada al final y otra de las ventajas que tiene metaverse es ese elemento de probar y modificar recuerdan que lo habíamos mencionado en los elementos para tomar en consideración cuando estamos creando esta experiencia de realidad aumentada pues ir probando no esperar hasta el final para darnos cuenta que quizás la segunda la tercera interacción que obtiene el estudiante no va a funcionar sino que mientras vamos creando esa experiencia en realidad aumentada pues que vayamos probando que está funcionando que la interacción que queremos programar es la la que necesitamos que funciona bien en el dispositivo lo podemos probar con diferentes dispositivos metaverse también funciona con con ambos sistemas con iOS y con Android lo único es que va a requerir que el estudiante cuando vaya a hacer la experiencia pues le va a pedir que descargue lo que es la herramienta o la aplicación de metaverse en su dispositivo para poder leer esa experiencia y muchas por ejemplo Quiver Vision va a ser lo mismo muchas de las aplicaciones que tenemos disponibles va a ser lo mismo no hay una aplicación como general que lea todas las las instancias de realidad aumentada para cada aplicación o para cada herramienta que utilicemos hay un lector de esa experiencia de realidad aumentada que tiene que estar instalado en el dispositivo del estudiante sobre eso también importante conocerlo más allá de metaverse o de Quiver Vision o de cualquiera de las otras que les he mencionado lo importante es tomar en consideración esos elementos que hablamos sobre la parte de las necesidades que tienen la que tenemos nosotros para generar estas experiencias y también las necesidades y las capacidades que tienen nuestros estudiantes y finalmente pues establecer ya en ese proceso de selección pues vamos a usar una que ya está creada vamos a crear una hasta qué nivel queremos llevar a cabo esa creación y cuánto tiempo nos va a tomar esa creación es bien importante para poder planificar si lo vamos a crear desde cero y vamos a utilizar el semestre que está corriendo para irla trabajando y luego hacer la implementación en el próximo semestre o incluso si nos va a requerir más de un semestre y hacer la implementación en el próximo año académico son todos esos elementos es importante tomarlos en consideración en esta parte de selección de lo que son estas aplicaciones o estas herramientas que nos permiten crear estas experiencias de realidad aumentada y aunque en la presentación pues les he mencionado algunas realmente hay muchísimas opciones en tanto en el App Store de Google como en el App Store de Apple como si hacemos una búsqueda de diferentes herramientas para crear experiencias de realidad aumentada en la web eso sí ustedes van quizás cuando hagan la exploración van a ver que muchas de esas aplicaciones o que muchas de esas experiencias trabajan en combinación lo que es realidad aumentada y realidad virtual cuando estamos seleccionando cuando estamos haciendo la evaluación de esas herramientas es importante poder reconocer si la herramienta que estamos trabajando es con realidad aumentada que nos va a requerir que el estudiante active el teléfono la cámara escanee esa experiencia o vaya a hacer enlaces para llevar a cabo esa experiencia y que utilice el entorno físico del estudiante o si es una experiencia totalmente virtual que aunque la podemos hacer en un dispositivo que no va a requerir gafas audífonos o cualquier otro equipo relacionado a la experiencia de realidad virtual realmente no va a tener una conexión con el entorno físico del estudiante esos son los elementos que vamos a considerar como un punto final dentro de las recomendaciones es cuando estemos haciendo esa exploración asegurarnos de si es una experiencia de realidad aumentada y que cumpla con los elementos de realidad aumentada versus muchas ocasiones vamos a encontrar plataformas que tienen las dos realidad aumentada y realidad virtual pero como nos estamos enfocando en realidad aumentada pues poder trabajar con esos elementos de realidad aumentada en cuanto a la capacidad que nosotros tenemos o que podemos encontrar de muchas de estas aplicaciones como les estaba mencionando muchas de ellas nos van a permitir hacer ajustes o nos van a permitir editar otras simplemente es el producto que tengamos disponible y eso también va a ser importante en el proceso de selección que ustedes puedan diseñar la experiencia para el estudiante en base a lo que ya está disponible según la herramienta y si eso se alinea con el objetivo de aprendizaje con la experiencia que ustedes quieren generar con el estudiante o si la van a crear o van a usar una plataforma que permita modificar pues hasta qué punto vamos a crear o hasta qué punto vamos a modificar cada una de estas experiencias que podamos crear para nuestros estudiantes hay muchísimas opciones lo que queda es que hagan la exploración que busquen tanto las que se han mencionado acá como cualquier otra que ustedes quieran integrar que puedan conseguir en sus app stores o a través de la navegación o la búsqueda por internet pero lo importante es que al final del día tanto para ustedes como docentes sea eficaz el uso de esa herramienta y lo que requiere el manejo de esa herramienta como para la experiencia que se va a desarrollar para los estudiantes que también sea una experiencia que sea eficaz para el estudiante y que realmente se logre ese objetivo de aprendizaje para el estudiante así que pues abro ahora el espacio para preguntas comentarios que tengan relacionados a todo lo que hemos tocado en esta mañana aquí una persona escribió por lo menos yo consulto con mis estudiantes cómo podemos mejorar y qué les gusta o no sobre la tecnología eso es un ejercicio muy importante cada vez que hacemos integración de cualquiera de cualquier herramienta externa de cualquier herramienta que es verdad que enriquezca esa experiencia de aprendizaje pues tener ese feedback del estudiante si realmente le funciona la herramienta en comparación a la actividad que debe llevar a cabo y al logro de esos objetivos los retos lo que le gusta lo que no le gusta si es más complicado si es más sencillo todos esos elementos siempre los tomamos en consideración y quién mejor que el estudiante que nos deje saber porque son los que llevan a cabo las experiencias de primera mano pues que nos dejen saber cómo podemos mejorar esas experiencias y me ha pasado a veces yo utilizo herramientas pensando que es la mejor forma de proveer la experiencia al estudiante y después que la la llevan a cabo tenemos este proceso de discusión y de reflexión sobre ella y en muchas ocasiones pues me he encontrado con estudiantes que me recomiendan incluso otras o que me mencionan que quizás esas no le dan todas las posibilidades que quisieran y pues necesitaron utilizar otro tipo de herramienta para poder complementar la utilizada o cuando tengo 20 herramientas al semestre y entonces ya llegan a la número 15 y están abrumados de tantas herramientas eso también me dicen como que ya no queremos más nuevas o sea eso también ocurre y particularmente algunos de los cursos que yo ofrezco pues tienen esa posibilidad de seguir integrando diferentes herramientas por temáticas otros son un poquito más controlados pero igual ese feedback de los estudiantes siempre va a ser importante de los estudiantes en el momento en el momento que se encuentran 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 que se encuentran en el momento que se encuentran